¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! A ver, a ver, a ver. Allí veo cajas. Enemigos, nada, ¿no? A ver, Natalia, ¿hay algo por aquí? Por aquí hay muchos sitios para buscar. Vale. Vale, allí me detecta un ladrillo, creo que es, ¿no? Sí. Esto debe ser la entrada a la mina. Vale, la mina es un tono de mía. Barry, hay unas instalaciones debajo. Creo que ella está allí. ¿Te está volviendo la memoria? No puedo explicarlo. No recuerdo este sitio. Pero siento que he estado aquí antes. He visto un destello ahí. Bueno, no pasa nada. Estas cosas llevan su tiempo. No te agobies. Pero estoy muy lejos. Me dio algo persiguiendo fantasmas. No voy a parar hasta encontrar la respuesta. Vale, vamos a buscar que por aquí seguro que hay algún destello más. Vale, tenemos que buscar a Alex Wesker, que estará en las instalaciones debajo de la mina. O sea, que ahora tenemos que atravesar toda esta instalación conocida como la mina, ¿no? Mira. Eso, ¿sabe qué? Pues un topacio, que son 100 puntos de bonus para gastar en habilidades. Y por aquí no veo nada más, ¿no? Ahí abajo. Nada. Vale. Allí veo algo. Ah, otro ladrillo. Vale. Es que este es un lugar idóneo para meter un montón de objetos ocultos por destellos. Pero nada, hasta ahora solo uno nada más. Nada, ¿no? Vale. Toma. Otro topacio. Vale, por ahí no puedo pasar. Tengo que subir por la escalera, ¿no? No veo... Sí, porque eso está derruido. Ahí dentro hemos dicho que no había nada. Yo he venido por esa puerta de allí. Es el único sitio. Vale. A ver. El destello estaba por ahí abajo, ¿puede ser? Estoy en un... A ver, por aquí. Eso es. Creo que desde aquí lo puedo coger. Estaba por ahí abajo, me parece. Sí. Vale. Otro topacio. Munición, nada. Topacio, muchos. Vale, ahí tenemos un coleccionable de esos. Vale. Toma. Bicho... No sé si hice bicho raro o bicho malo. Bueno. ¡Joder! Hoy es el día del topacio, ¿eh? Me dan topacios a todos los lados. Un ascensor y una botella. A ver. Tengo cositas. Sí. Tengo cositas. A ver. Espera. A ver. No puedo cogerla, ¿por qué? Vamos a mezclar. Pieza de mejora. Esto es, munición para pistola. Joder. Que llevo un montón de cosas. Lo único que puedo hacer es pasar esto. No, al revés. Pasar, pasar, pasar. Vale. Y ahora esa botella que he cogido. Combinarla. Perfecto. Esto era... El desinfectante y el torniquete. Pues yo lo voy a ver así. Con el culo, un desinfectante, con la hierba, un torniquete. Es que tengo un montón. Vale. Por el momento se queda así la cosa. Vamos a seguir mirando. Creo que tengo que montarme en el ascensor. Pero todavía me queda la escalera otra. Espérate. Esto es mejor que investigue, Natalia. Investiga. No hay nada más, ¿no? No veo destellos. No veo el coleccionable ese de los bichos. Hay una escalera. Vale. Que a lo mejor tengo que subir con el ascensor y tirar la escalera. Vale. Vamos. Porque aquí en la escalera había dos puntos. Uno que nos permitía bajar. Y seguramente el otro nos permita subir. A ver. Esa puerta no la he mirado. Vale. Yo subí por ahí. Y podía bajar, subir o abrir esta puerta. Vamos primero con la puerta. A ver qué hay aquí. Enemigos. Nada, ¿no? Hay una cosa que es... Muy bien. Aquí tiene que haber más cosas. Esto es... Pólvora mal. ¿Medición de pistola completo? Cógela. Eso. Yo creo que ya no hay nada más, ¿no? Natalia, ¿todo bien? Sí. Aquí no hay nada más. Ese cajón no se abre. Aquí no hay ninguna nota para leer. Vale. Esto está mirando. Para arriba. A ver. Ahí puedo saltar. Espera. Y no puedo seguir avanzando para arriba. Bueno, vamos a ver qué da. ¿Qué voy a matar aquí? ¿Enemigos? No. Aquí no hay un solo enemigo. Qué extraño, qué extraño, qué extraño. Mira. Salta. Bomba casera. Esa la coge, vale. Pégalo en esta casa a la escalera. Ya tenemos a Dios. Ah, ¿ya no puedo volver a saltar? No. Vaya. Pues vaya. O sea, que tengo que volver a subir por la escalera. Espérate. Vamos a ver el ascensor, que es lo que no he probado. A ver qué pasa. Bajando. Ah, bajando, bajando. No, no, no quiero bajar. No quiero bajar todavía. Vamos a seguir mirando. Vale. Vamos a terminar de explorar esto y luego ya bajamos. No tengo ninguna prisa por terminar el juego. Ya lo digo, ¿eh, chicos? Me está gustando mucho. O sea, que... Esperaba menos, ¿eh? De este Revelation 2, ¿eh? Venga. Vamos por aquí, a ver qué hay. A ver. No hay nada. Eso es un ladrillo. Aquí tiene que haber algo. Si no, no me hubiera hecho venir hasta aquí. Natalia, mira. Ah, eso es lo que hay. Bueno, pues con la pistola. Vale. No hay nada más, ¿no? Ahora yo creo que sí que sí, no hay nada más. Vale. Vale. No puedo hacer en ningún sitio. Esa escalera me permitiría subir hasta ahí, pero está el chanico. No creo que me permita subir, ¿no? No. Vale. Baja por la escalera. Y ya lo montamos en el ascensor y vamos a por el S. A ver. A ver. A ver. Atentos, atentos, atentos. Vamos a ver. Munición de la Samurai, 2C. Vale, casita. Tiene de la consera. Está de color rojo, ¿eh? Me volví, niña falsa. Y cuando te atrape, morirás. ¿Eso era la huesca de hembra? La huesca de hembra. No te preocupes. Juntos somos más fuertes que ella. Tengo munición de Magnum aquí, que la está alterando 12 disparos, por lo menos. A nuestra amiga. Una rata. Oye, no he probado a disparar a la rata. A ver qué pasará. A ver. Se mueve mucho. Ah, pues sí. Sí, puedes acabar con la rata. Me ha hecho gracia eso de huesca de hembra. A ver, Natalia. Nada. Aquí seguro que algún enemigo me sale. Vamos a asomarnos un poquito por la ventana. Vale, veo un... Creo que es un mapa y un documento para... Para leer. A ver. Mira. Y un destello ahí. Eso es. Hoy es el día del topacio, chavales. Mapa de las minas. Muy bien. Advertencia de gas venenoso. Gas venenoso procedente de las tuberías defectuosas. La exposición moderada no supone un riesgo para la salud, pero al prolongarla provocará dificultad al respirar y en algún momento la pérdida de conocimiento seguido, potencialmente de la propia muerte. Tomen precauciones y sean conscientes de dicho riesgo mientras trabajan. Vale. Vale. Uh, munición para el francotirador. Que no lo llevo conmigo, me parece, ¿no? ¿Lo llevo conmigo? No. No. Vale. Esto está muy tranquilo. Lo cual no es buena señal, menos en un Resident Evil. Vale. A ver, Natalia. Mira. Casi se me escapa este. Nomás que me ha dado por girar. Rubí. Muy bien. A ver, algo he visto por ahí que brillaba. Sí. Vale. Cógelo. Otro Rubí. A ver, la Wesker entra. ¿Dónde anda? Vale. Ahí tenemos munición de pistola. Esa es para Barry. Vale. Completo. Ah, ah. A ver. ¿Puedo descartar algo? Pues sí, voy a descartar esto. Vale. Que cojan a darle la munición. Eso es. El ladrillo también. Ah, no. Esa es la tela. Vale. Que la dejan en el suelo. No. Al descartar la dejan en el suelo. Gas. Mejor quédate aquí, cielo. Gas. Voy contigo. Gas. ¿Y eso qué son? Muy bien. A ver. Vale. Te imagino que habrá que pasar rápido, ¿no? Aguanta la respiración todo lo que puedas. No dejes que esto llegue a tus pulmones. Vale. Me hizo un par de infrasalto. Venga, corre un poquito. Vamos a ventilarnos los pulmones. Vale. Tranquilo. Vale. ¿Ese se mueve o porque se ha quedado bugueado o porque le pasa algo? A ver. Claro, aquí quizá Natalia me dice que allí hay un cuerpo. Vale. Espera. Marca qué cuerpo es, Natalia. Que lo detectas. Ese. Hay algo ahí. Ten cuidado. Vale. Espera, espera. Venga, pasa corriendo. Vale. No se levanta. Vale. Parece que aquí el aire es algo más oscuro. Ven. Sígueme. Bien. Mira, destellito que te crío. Otro rubí. Cogemos el ladrillo. Vale. Uh, aquí se dan muchos cuerpos ya, eh. A ver. Hay algo ahí. Ten cuidado. A ver. Estos algunos se levantan, ahí lo sabéis. A ver ahí. Toma. Vale. Retroce un poquito, Natalia. Aquí es mejor que vaya Barry. A ver. ¿Quién es el listo que se mueve? Ninguno. Vamos a pasar rápido. Mierda. Por lo menos coge esto. Corre. Corre por aquí. Aire limpio. ¿Dónde hay? Allí, esa puerta. Cierre electrónico. Corre. Vamos a abrir al principio. A ver si llego, que se está poniendo esto en blanco y negro. Mal asunto. Aguanta, Barry. Vamos. Aguanta. Uf. Por los pelos, eh. He forzado mucho, eh. He forzado mucho. Ven aquí, Natalia. Anda. Vale. Venga. Respirar. Coger aire. Vamos otra vez. Aquí hay que pasar corriendo, eh. A ver. Aquí tiene que haber algo que se me ha pasado antes. Por aquí. ¡Oh! Si está aquí, está el Tato. Vamos. Gente, para acá. Qué casualidad. Se levantan ahora. Qué casualidad, tío. No sé dónde está Natalia. Espero que no hagan nada. Venga, venga. Que vayas mirando. Tengo mucha munición de pistola. Ahí va. Que me he equivocado. Que tenía el Magnum. Sin que era el Hoodoo. Qué tiro le he metido a ese con el Magnum en la cabeza. Pobre. Claro, le digo. Joder. Que te hace disparos. Vale. Vienen más, ¿no? Venga, ven para acá. Eso es. Venga, crítica. Nada a todo el mundo. Toma. Vale. ¿Tú tenías munición de pistola, Natalia? Pásamela. Vale. Joder, que tiro con la mano y le he metido a ese macho. A flipar color esto. Bueno, eso estará un poquito más despejado, digo yo, ¿no? O todavía hay gentuza ahí. Es que había un huevo de ellos, ¿eh? Sí. Bueno. Este yo creo que puedo pasar corriendo. Venga, aquí parece que está el aire. Sí, bien. Vale, despejado. Vale. Enemigos. Nada. Bueno, eso lo va a coger Natalia. A ver. ¿Y nuestro amigo? ¿Dónde está? ¿Y Natalia? ¿Dónde está? A ver. Natalia. Venga. Si es que tienes que dejar el tabaco. Esto es lo que pasa. Vale. Cógelo, Natalia. Vale. A ver. ¿Por qué lo puedes cambiar? Lo puedes cambiar por... Espera. Vale. Mejor. Esto será seguramente el... He dicho que había un cierre eléctrico, ¿no? O electrónico. Electrónico, ha dicho. No eléctrico. Electrónico. Pues esto abrirá el cierre ese seguramente. Vamos. Oye. Era por aquí. Sí. Genial. Genial. Ahí no hay... Mierda. Vámonos. Vámonos, Natalia. Por aquí. Aguanta, Barry. Me he entretenido ahí mucho. Me he entretenido mucho. Llega, 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 llega. Llega, llega. Vale. Espera, espera, espera. Tranquilo, tranquilo. Bueno, mal que tenía el Fusco para quitarme los... Tenía que haber tirado una bomba. Lo he hecho mal. Tenía que haber tirado una bomba. Que tengo... Esta. Me hubiera tirado una bomba y me lo se hubiera quitado todo del medio. Venga. Vamos a traer. A ver. Fuera. Venga, ahora. Pasa corriendo. Aquí. Venga. Que venga, Natalia. Venga, ven. Vale. Quita ahí, eh. Espérate. Ven. Quédate ahí. Ahí quítate, quítate. Sin moverte. A ver. Nada por aquí. Por aquí es por donde venía. Mira que le he dicho. Quédate ahí. Y no echan el puñetero caso. Venga, vamos. Vale. Espérate un momento. ¿Estás bien, no, Natalia? A ver. No hay nada, ¿no? Me llevo la... Vámonos. Mira que siempre llevo un labrillo. Por lo que pueda pasar. A ver. Amigos. Nada. A ver. No veo ningún destello. Vamos. Estos siguen bajando y bajando. Allí es donde está. Busquemos cómo bajar. Sigue buscando a Alex. Eso es. Munición para Magnum. ¿Cómo? ¿Que me voy a dejar yo un tiro de la Magnum? Me conocéis poco a mí. Si pensáis que me voy a dejar un tiro de la Magnum. Vale. Anda, coge esa, Natalia. Vale. Un disparo de la Magnum. Munición de escopeta. A ver. Ya, es que va a recargarla. Voy petadísimo. Voy a gastar una de estas. Vale. A tope. Vale. Ahora. Va a asegurarme. Pasa. Y... Es que no puedo hacer nada, tío. Bombas trampa. Bomba de humo. No sé. Tengo muchos, pero pocas... Tengo mucha munición. Tengo que gastar un poquito de munición. Esto es... Enciendo el francotirador. Bueno, venga. Sigamos. Lo lleva Natalia, ¿no? El tiro suelto. Sí. Tengo que hacer algo con el inventario. A ver qué hay por aquí. Desinfectante. No quiero más. Mira. Genial. Un banco de mejora. Vamos a ver. A ver. Magnum. Tiene cadencia, daño y recarga rápida. Antirretroceso. De nivel 2. ¿Tú cuál tienes? Antirretroceso o nivel 1. Eso. La cambiamos. Vale. ¿Y tú qué tienes? ¿Te vale esta? No. Esta no la puedo usar. Daño. Recarga rápida. Vale. Perfecto. Y el... Aturdil. Capacidad. No. Esa pieza no la puedo usar para nada. Pero al tener la pieza ya entregada... Vale. Ya me aparece esto. Le voy a dar a Natalia... La munición del francotirador. Y le voy a pedir el tiro de Magnum. Eso es. Que lleve Barri todo lo... Chachipiruri. Vale. Desinfectante. No quiero. Natalia. ¿Qué hay por ahí? Vale. A ver... Yo he venido por ahí. Aquí mismo la cajita esa. Eso que brilla ahí es una luz. Vale. Vamos por aquí. Vale. Esa escalera hay que levantarla. 24 de munición de rifle de asalto. ¿Se la puedo pasar? Perfecto. Vale. Esa escalera hay que bajarla. Eso lo tengo claro. Por aquí. Llave de activación del ascensor. Llave de activación del ascensor. Que no tengo. Podría llevarnos abajo. Pues nada. Habrá que subir y buscar la llave de activación del ascensor. que va a estar ahí dentro, seguro. A ver. Coge esto. Y una puerta pequeña aquí. Hay un sistema de ventilación. Si lo hacemos funcionar, disipará todo el gas. Pues ese ahora mismo debe ser nuestro objetivo. Quitarnos el puñetero gas. Vale. A ver. Un vistazo rápido. Vale. Veo enemigos. A ver. Vale. Bueno. Eso. Puedo acabar con ellos desde aquí. Incluso. Tengo bastante munición. Mira. Ya está hoy otra vez con la magnum. Menos mal que me dé a cuenta. Y se fuera. Y se fuera. A ver. Si me subo ahí, puedo respirar aire. Que no me hace polvo. Baja, Barry. ¿No puedes bajar o qué? Genial. ¿Puedes subir? No me digas. Que no puedes subir ahora. ¿Puedes subir ahí o no? Eso es. Aquí puedo respirar normal, ¿no? Vale. Voy a empezar a romper cametas. A ver. ¿Dónde vas tú a subirte? Mira, condenado. Es que el casco protege. El casco protege. Toma. Vale. Ahí tenemos un cierre que tiene pinta de ser un cierre electrónico. ¿Vale? Esa vagoneta habrá que empujarla seguro. Allí hay un ladrillo. Me da la sensación de que va a ser por aquí. Vamos a ver si me equivoco o no. A correr. Y en cuanto pueda tengo que hacer un... ¡Eba! Cuidado. De otra vuelta, Natalia. Vente para acá. Si es que el tal como malo, Natalia. No es tan joven. A ver. ¿Quieres subir o no? Eso es. A ver si le puedo decir. Que se quede aquí. ¡Quédate ahí! Vale. Ya está. Toma. Especialista. Que eres un especialista. Vale. Imagino que este será el que me ha encontrado aquí. Justo al girar aquí, ¿no? A ver. Mira de aquí. ¿Qué me dices? ¿Cómo me engañas? Dónde la vuelta. Porre que se está poniendo esto en blanco y negroma. El asunto. Que subís otra vez. Cuidado. Vale. Va a ver que empuja la vagoneta. Sí, porque cierre. Espera. Voy a investigar el cierre electrónico este. A ver. Cierre electrónico. Nada. Vale. Recupera un poco. Vale. Vamos para abajo. Venga. Empuja esto rápido. Un poquito más. Un poquito más. Vale. De momento ahí. Para recuperar un poco de aire. Eso es. A ver. Químico loroso. Estoy muy harto el químico loroso. Fuera. No me interesa. Y esto es un ladrillo de Natalia. Lo coja ella. Ah, sí. Lleva ladrillo. Mira, puede cogerlo. Tienes unos cuantos, ¿no? Sí, cinco. Si los pudiera vender o cambiar por punto de batalla. Todas estas cosas. A ver, aparta Natalia. Venga. Vale. Espérate. Antes de entrar ahí, sube aquí y recupera un poquito. ¿Vale? Venga, relájate, Barry. Vale. A ver qué hay aquí. Vaya. ¡Ajúdame! Natalia. A ver eso rápido. A ver. No. Está más para acá. Ahí. Venga. Bien. L3. 2. Queda uno. Joder. Qué rápido. Venga. Coge eso. Venga. Aguanta, Natalia. Vale. Vale, vale, vale. Tranquila. Vale. Lo tenemos. Venga, Barry. Voy a echarle un instante. A ver. Si nos hemos dejado algo. Vale. El gastro. De la llave esa, ¿no? Vale. ¿Por qué? Aparta, aparta. Coge aire. A ver. Qué raro. A ver. Ah, chete. No hay destellos. Vale. Ahí hay un destello. ¿Qué es? Rubí. Me sube. Vale. Y algo me dice. Por ahí me he ido. Es que estoy esperando. A ver si puedo disipar esta mierda. A ver. Otella vacía. Diario 2 del trabajador de la mina. Espero que el tiempo que esté leyendo no me cuente. 2 de abril. Algunas veces los investigadores llevan estas cajas a las habitaciones traseras. Por accidente vi lo que había dentro de una de ellas. Parecía humano. O al menos el haberlo sido. Pero es de locos. O sea, es una locura, ¿verdad? No, no, no. Se me va la olla. No se pueden hacer estas cosas. Pero aún así da que pensar. No puedo evitar el estar preocupado por mi familia. 15 de abril. Me estoy volviendo loco. Tenía que averiguar qué es lo que había dentro de esas cajas. Dios santo. Mucho cuidado con lo que deseas. Eran cuerpos humanos. Nuestros cuerpos. Los cuerpos de mis paisanos de la isla. Todos descuartizados. Investigación. Esto no es más que la carnicería de una mente enfermiza. Estas cajas llevan entrando todo el día. Pechac. Que en cada una de ellas... Esa mujer. Confiamos en ella. Creíamos que nos estaba ayudando. Pero lo único que ha hecho ha sido utilizarnos. 25 de abril. Creía que igual me había pasado. Pensé en darle la oportunidad de explicarse. Le pedí que nos reuniera Mobs. Pero ha ignorado mi petición. Así que esto es lo que hay. Voy a sacarle la verdad. Con solo presionarle un poco. Seguro que me suelta todo lo que ha estado pasando por aquí. He estado trabajando duro toda mi vida. Y ella es solo una mujer debilucha. Seguro que puedo con ella. Fácil. No me gusta la idea. Pero he de hacer algo. Y me estoy quedando sin opciones. Alguien tiene que arreglar todo esto. Me ha tocado a mí. Voy a por ti Alex. Vas a lamentar el día que decidiste meterte con nosotros. Bueno campeón de la vida. Vale. Sube aquí. Recupera un poquito. Vale. Te recupera Natalia otro poco. Espérate Natalia. Que tú desde aquí puedes ver. Vale. A ver. Esto te miraba aquí. En un callejón sin salir. Y no hay ningún destello. Claro que hay un destello. Por eso está. Una botella vacía. Vale. Corre. 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 Vale. Quiero ver quién tiene la pólvora. A ver. La pólvora. La tiene Natalia. Vale. Joder. A ver qué hago tío. Tú 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 tú. ¿Eso qué es? Un tiro de mano ¿no? Mira, voy a descartar la munición del francotirador. Porque es que necesito... Fuera, fuera. Son de tres disparos. Total. Lo tengo ahí. Venga. Ahora corre como el viento, Natalia. Corre, corre. Eso es. Venga. 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 No te atasques en las paredes, condena. Vale. Aquí podemos hacer otra bombita que se la vamos a pasar a Barry. Combinar. Perfecto. Eso es. Y todavía nos quedaría para hacer una bombita más que en la zona central ahí puedo entrar y coger la botella que había. No, era aquí donde había una botella, ¿no? Aquí. Vale. Combinar. Eso es. No se la puedo pasar. Bueno, pues que la guarde. ¿Sabes? Y te llevas. Eso también. Vale. Barry, tú. Nos queda mirar aquí. Empuja, empuja, empuja. Ya no podemos más. Adiós. Por aquí. Por aquí. Eso es. Deja que recupero un poquito. ¿Vale? Venga, Natalia, vamos. No sé si es casi mejor tirarle. Le puedo coger por la espalda. No. Está muy espabilado. Vete para acá, Natalia. Hay que mirarle a ver cuál es su punto de vida. Ahí sí viene. ¿Este sube? A ver, sube o no sube. Vale, Natalia. Aquí viene el monstruo. Vale. Quieto, quieto. Vale, punto débil y la rodilla. Y he visto un destello ahí abajo. A ver. Joder, no veo nada. Gracias por tu ayuda. Eso es. Tranquil. Ahí. Fuera, cer puñetas. Vale. Todo bien, ¿no? Vale. Natalia, que he visto el destello. A ver. Eso es. ¿Qué es? Munición para la escopeta. Coge la barri. Bien. Sube de nuevo. Vale. ¿Estamos? Venga, pues vamos. A ver. Este tío ha ocultado aquí algo. Pasa corriendo, pasa corriendo. Y sube ahí. Vale. Cueva sin salida. Pero por lo menos aquí me puedo refugiar. ¿Y esto qué es? Samurai Edge. ¿Una pistola? A ver. Me he quedado con la Samurai. Que es solamente cuatro disparos en el cañón. Vale, está claro que tiene que ser buena. Pero, bueno. Natalia. A ver. Ahí hay un destello. Munición de pistola. Vale. Se encarga. Baja. Bien. Esa pistola la voy a dejar ahí. Venga, corre. A ver. Allí. Aguanta. Vale. Aquí tiene que haber algo para despejar el puñetero. A ver. ¿Esto qué es? Munición del francotirador. Eso lo lleva Natalia, ¿no? Bien. Y aquí hay un destello. Y aquí munición del zafiro de 500+. Bien. Me ha hecho un punto guardado. Con lo cual... Vamos a dejarlo ahí. Terminar de probar esta zona para... ver que no me dejo nada. Por aquí. Ahí está la vagoneta. Y aquí recuperaba un poco. Venga. Sube. Recupera. Me quedé ahí por el lado derecho. ¿Vale? Espera que recupero un poco Barry. Sube Natalia. ¿Vale? Venga. Vamos corriendo. Por aquí. Munición de mano. ¿No hay nada más? Ah. No. Digo. Parece zona despejada. No, no. Ahí también tose. No. Esto ya lo vi. Aquí. Vale. Espérate. Recupera. ¿Estamos? 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 Tengo un motor de munición de mano. Venga, vamos. Izquierda. Por aquí, derecha. Ahí no hay nada. Por aquí. Me queda explorar por aquí. Venga. Recupera. Vamos. A ver dónde nos lleva esto. Vaya. No es por nada, pero está pillando a nuestro amigo, ¿eh? Venga, campeón. Eso es. Hostia, no he visto nada, tío. Sigue así. Vente para acá, Natalia. A ver. Es que no veo nada. Ah, ¿tengo un torniquete tengo? Sí. Toma. Me estás cansando, campeón. Vale. Te puñetas. Tengo un torniquete. Sí. Vale. ¿Ya? A ver. Hay algún capullo que nos está tirando algo. Que lo he visto por ahí. Está ahí atrás, ¿no? Vale. Nuestro amigo el de lojo. Pero ese se va a encargar Barry. Si tuviera el francotirador. A ver. Se trata de no fallar. Estoy un poquito lejos, ¿eh? Mira, es mejor acercarse. Y hay otro por ahí atrás, seguro. A ver, Natalia. Sí. Vamos a quitarnos primero este de aquí. Joder. ¡Sigue así! Venga. A ver. Vamos a ver. Ahí se ha caído, ¿no? Vale. Nuestro amigo el otro está ahí. Joder. No se ha caído. No estoy metido a tiro de la pistola. A ver. A hacer puñetas. Natalia, ¿hay otro más? A ver. Sí, pero está más lejos. Vale. A ver. No me da, ¿no? Vale, perfecto. Él no me da, pero yo a él sí le voy a poder dar. Perfecto. Muy bien, chavales. ¿Cómo vamos? Venga. No pasa nada. Teníamos bastante punición, la verdad. La bomba, Natalia. Eso es. Y de Magnum nos hemos quedado con nueve. Vale. Sigamos haciendo. Esto sería mejor que fuera Natalia. Por si hay algún destellito por ahí o algo. Ya ha... Ah, digo, ya ha pagado otra vez barril a la linterna. No, no. Vale. A ver. Ladrillo. Apacio. Vale. Y hay que tocar aquí. Lo único que veo. Vale. Algo hemos activado ahí. Vale. Por ahí no puedo acceder. Espera un momento, a ver. Porque esa caldera no puedo acceder, ¿no? No hay nada. Esto seguramente sabe lo que es la puerta esa que estaba allí que requería un cierre electrónico. ¿Otro? No puede ser, tío. Barry, ven para acá. Es que desde aquí voy a tener mejor cobertura. Joder, Barry. Te la has comido a Blas, macho. A ver. Despacito, ¿eh? Tengo mucha munición de pistola. Él la debe tirar por ahí encima. Ah, tiene que tener una puntería del copo en el tío, ¿eh? Fallas, fallas. Si tuviera el campo, le pasaba rápido. Pero bueno. La pistola. Vale. Vamos mejor con Barry primero. ¿La tele va bien? Sí. Venga. Vale. Nos ha hecho un guardado, ¿vale? Espérate que no haya más sorpresitas. A correr. Vale. Por aquí. Por aquí. Por aquí. Vale. Tenemos invitados. Sorpresas. Tranquila. A ver. ¿Dónde estás, Natalia? Venga, a ver. Que se centre en mí. Colega. Eso es. No, 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 no. Vale. Espérate, espérate. Vale. En la cabeza. Muy bien. Hace la vuelta. Eso es. En la cabeza, Barry. Lo tienes fácil. Cuidado. Eso es, la cabeza. Vale. Ese cierre está en verde. Perfecto. El cierre electrónico. Abre ya y quita el puñotero humo verde este que me está tocando las narices. Vale. Venga, margentuza. Vete para acá, Natalia. Venga. Sigamos. Tenemos mucha munición de pistola. A estos pintamonas. Las hago critical con la pistola. Mira al campeón de la vida este. ¿Cómo corre? Fuera. El del casco se lleva doble. Por campeón. ¿Ya? Venga. Vamos allá. Despacito, ¿eh? No quiero sorpresas. Eso es. Venga. Y... Vamos a hacer puñetas ya. Digo yo que a lo mejor aquí podremos desconectar el puñetero humo verde ya. ¿Es esto o no? A ver. Joder. Y la escalera. Matada. Vale. Venga, que se lo traje todo. Bueno, vamos a ver. ¿Qué tal? ¿Por dónde hemos venido? ¿Qué pasa? ¿Ah? ¿Se ha quedado ahí pillado? Ya ha funcionado. Ya podemos pasar. Vale. Entonces, ¿todavía o no? Vale. Es que veo que este humo no se quita. El que se quita es el humo para poder bajar abajo. O vaya. A ver. Natalia, ven por aquí. Vale. Yo es que pensé que iba a despejar todas estas galerías también el humo este. No, no. Este veo que no lo quita, ¿no? A ver. ¿Hay algo interesante por ahí? No. Vamos a granizarnos. A ver. Desinfectante. Vale. Pues como vamos bien. Lo único. Me dice un resto. Se lo guarde ella. Eso se lo pasamos a barrio. Vale. Venga. Me ha parecido oír ruidos. No. No hay nada, ¿no? Vale. Baja por ahí. Tengo la pieza esta de mejora. Que la voy a... Aquí ya no hay más enemigos, ¿no? Nada. Vale. Cambiamos a barrio. A ver. Esa pieza de mejora que he cogido. Capacidad nivel 3. Eso me gusta mucho. A ver si se la puedo poner. De carga rápida. A ver. Capacidad se la puedo poner a todas las armas. ¿Qué hago? A ver. ¿Cuál es la que llevo más munición? Me interesa en el rifle, yo creo. Porque estos son 6 disparos y para gastar los 6 disparos... Tela. Sí. Mejorar. Eso es. Perfecto. Mira. Qué bien. Me ha quedado recogido. Aunque la pistola tampoco sería mala idea, ¿eh? El tema de la capacidad. Vale. Desinfectante. Uno. Venga. Pues mira. Este. ¿Quiere a coger la tela? Ah, que directamente era un desinfectante lo que he cogido. Vale, vale. Porque no tengo es tela. Vale. Perfecto. Bueno. Lo vamos a dejar aquí, amigos. Ya sabéis. Nos queda bajar abajo. Vamos a... A vernos las caras con nuestra amiga Alex. ¿Ves? Por aquí, ¿no? Sería... Sí, ahí está el ascensor. Esto tocaría aquí. No. Necesito la llave de activación todavía, ¿eh? Que no la he conseguido, ¿eh? Todavía no he conseguido la llave de activación. Bueno. Pues en parte nada más. Lo vamos a dejar aquí en este punto. Como siempre digo. Agradeceros que os hayáis pasado a echar unos minutillos. Os mando un saludo. Y ya sabéis. Seguimos viendo por el canal. Cuidaros mucho. Gracias. Gracias.